Yo no creo nada, ya me voy a poner. Pues órale, ponte las pilas. Con más de 40 años de trayectoria, Eugenio Derbez se ha convertido en uno de los hombres más destacados del mundo del espectáculo. Gracias a su trayectoria, ha logrado tener una enorme fortuna. Por tal motivo, para el historial mexicano es muy importante tener todos sus papeles en orden, para poder dejarle a sus hijos un patrimonio equilibrado. No, recordemos que Eugenio Derbez es papá de Aislin, Badir, José Eduardo y Aitana Derbez. Bueno, yo sí. Todo en orden, yo no. Él tiene todo en regla. A través de una pequeña entrevista para el programa Ventaneando, Eugenio Derbez detalló que él ya tiene todo listo. Por si él en algún momento llega a faltar, lo que menos quiere Eugenio Derbez es que sus hijos tengan contratiempos, al momento en el que se tenga que repartir su herencia. Yo no creo nada, ya me voy a poner. Ponte en las pilas, herédame. La actual esposa del comediante, la cantante Alessandra Rosaldo, confirmó que Eugenio Derbez es un padre, muy responsable y ordenado, y que efectivamente ya tiene listo su testamento. Mientras tanto, la exintegrante de Sentidos Opuestos dice que ella es todo lo contrario. O sea, yo le digo, oye, ¿qué tal si me quedo en la calle? ¿Cómo era de esperarse el comediante mexicano? Se tomó también estas declaraciones con mucha risa. Frente a las cámaras, él le preguntó a su esposa, ¿qué pasaría si de repente ella falta? Pues él se quedaría en la calle. Sarcásticamente le dijo que ellos se casaron, para que Alessandra lo mantuviera a él. Imagínate, que algo te pase y yo de qué vivo. Todo este tema del testamento y del patrimonio familiar surgió cuando medios de comunicación cuestionaron a la pareja acerca del futuro de su hija menor Aitana, quien actualmente tiene 7 años de edad. Obviamente, como todos ya sabemos, los demás hijos de Eugenio Derbez son fruto de relaciones que él tuvo con otras mujeres. Su hija mayor, Aislin Derbez, de 35 años de edad, es producto de la relación de Eugenio Derbez y la reconocida actriz de doblaje, Gabriela Mitchell. Por su parte, el segundo hijo del afamado comediante, Vadir Derbez, actualmente tiene 30 años. Él es fruto de la relación de Eugenio y la intérprete Silvana Prince. Para finalizar, el penúltimo hijo del actor, José Eduardo, es producto de la relación de Eugenio y la guapísima actriz Victoria Rufo. A pesar de que todos los hijos de Eugenio son de diferentes mujeres, los descendientes del comediante nos han demostrado tener un gigantesco lazo familiar. Entre ellos hay muchísimas coincidencias. Por ejemplo, Aislin, Vadir y José Eduardo rondan los 30 años de edad, por lo que prácticamente no existe una enorme diferencia de edades entre ellos. Así que se llevan de maravilla. La relación entre la familia quedó al descubierto cuando nos dieron a conocer la primera y segunda temporada del reality show de Viaje con los Derbez. Aquí nosotros tuvimos la oportunidad de ver que se siente ser parte de la familia Derbez, una de las familias más conocidas y famosas de México. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.